Alicia, buenas tardes. A ver si nos está escuchando Alicia Fernández. Buenas tardes. ¿Nos escuchás, Alicia? Sí, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos que nos cuentes, Alicia, a ver si podemos ayudarte de alguna manera, porque me imagino que lo que ustedes están pasando es un momento complicado, es un momento difícil cuando se trata de la salud de un hijo. Bravo. Contanos, a propósito de tu hijo, algo conocemos de la historia, pero sería interesante que vos nos cuentes. Ustedes viven en Sauceviejo. Sauceviejo. En Sauceviejo. ¿Josiel se llama tu hijo? Josiel Vallejos. ¿Cuántos años tiene Josiel? Tiene un añito y siete meses, y hace dos meses, más o menos, el 26 de marzo, bueno, nos encontramos, ¿no?, con esta noticia. Él estaba en casa, como siempre, jugando, y de repente subió a una silla y él se cayó de esa silla, la cual, cuando yo voy a levantarlo, él no sostenía su cabecita ni tampoco su cuerpo podía dominar, la cual, bueno, pensamos que era del golpe, ¿no?, y nos trasladaron hacia la salita de los primeros auxilios, que en Sauceviejo, la cual, viendo el síntoma de ellos, ya directamente nos derivaron para el hospital de niños. Fuimos internados en una sala de observación, donde rápidamente hicieron todos los estudios, conforme al golpe, a la orientación que él había llevado. Claro. Y al no encontrar nada, prácticamente ya lo habían trasladado a internarlo ese mismo día, para seguir haciendo estudios. Y sobre esa semana que estuvimos internados, bueno, hicieron varios estudios, porque él estuvo por tres días así, sin poder sostener su cabecita, solo se sentaba y cada día podía ir afirmándose, volviendo al equilibrio del cuerpo. Y al tercer día recién él pudo sostener nuevamente su cabecita y empezar a recuperar de a poco, ¿no?, su estabilidad. Claro. La cual, bueno, fueron haciendo otros estudios y los médicos estaban ahí, no coincidían con el diagnóstico. Así que rápidamente nomás mandaron a hacer una resonancia, porque ya prácticamente se habían dado cuenta que la fractura del golpe no era, era algo dentro de su cabecita. Donde la resonancia, ¿no?, detalló de que en el cerebro de él se encontraba una sustancia blanca. Él ya tenía esto, o sea, si no fuera por el golpe eso, nosotros no hubiésemos sabido nada. Claro, y pasaba el tiempo y ustedes no se daban cuenta. Exactamente, después la secuela hubiese ya empezado en la vida de él aparecer, o sea, que los síntomas de esta enfermedad podía darse a través de este golpe o a través de un resfrío, me dijeron los médicos, que ella suele aparecer, donde da señal de que la enfermedad está en el cuerpo de la persona. Bueno, ahí nos encontramos, ¿no?, con esto, donde los médicos desde allí, del hospital de niños, o sea, fue muy impactante porque después nos dieron el alta, donde yo estaba contenta pensando de volver a casa, todo normal, y donde me habló el neurólogo, ¿no?, que esta enfermedad está, para la cual fue para mí una sorpresa, a no decirme él que acá no hay mucho para hacer porque no hay cura, o sea, no se puede hacer un... no se puede infiltrar para sacar, no se puede hacer una cirugía, hasta aún la ciencia no ha llegado a cambiar de cerebro, me hablaron así, fue algo muy impactante a mi corazón en aquel momento, cuando recibí la noticia, ¿no? Pero bueno, luego que pasaron unos días, nos fueron diciendo después de que hay unas posibilidades fuera del país, la cual nosotros al MEI viajamos ya dos veces a Buenos Aires a hacer otros estudios más, porque la enfermedad es genética, donde ellos están descubriendo qué gene es, porque son varios, son más de millones de genes que hay en estos cuadros de enfermedad, entonces ellos quieren aproximarse bien a qué cuadro estamos hablando del nene, porque no me pueden decir un tiempo de que esta enfermedad comience a deteriorar al nene. Claro, que avance. No, exactamente, ni me pueden decir, o sea, el tiempo ni a qué cuadro puede llegar. Yo pregunté si hay un cuadro más pasivo, menos, me dijeron que todos son muy complejos, son muy difíciles de enfrentar, pero que acá como en el país no hay recursos todavía para estas terapias genéticas, ahí me hablaron las posibilidades que hay en España o en Holanda. El especialista está en Holanda, donde nosotros estamos haciendo de todos nuestros alcances, ya con tiempo, para poder llevarlo, ya que nos descubrimos con tiempo, y el nene hasta ahora después de eso está bien, entonces ganar al tiempo para poder trasladarlo, y eso es donde nosotros como papá, nuestros recursos, o sea, no llegamos, pero fue de ahí, ¿no?, que la familia, los amigos se acercaron para ayudarnos de esta forma, como ustedes hoy al escucharme abrir esta puerta, yo le agradezco, y aquel que está escuchando, ¿no?, y que puede cooperar con un granito de arena a un pollo que se está vendiendo, se han dejado en los negocios, chicas, han preparado, ¿no?, con la fotito de él, la gente está ahí, y bueno, de nuestro corazón ya agradecerle, y yo creemos, ¿no?, que se va a ser posible poder llevarlo. Yo tengo, por aquí me dicen que el diagnóstico es leucoencefalopatía evanescente. Exacto, sí, es así. Y esto es lo que se ha dicho acá, en el Hospital de Niños, y en Buenos Aires, en una institución también en Buenos Aires. Sí, es lo mismo, sí, volvieron ellos a colaborar, que es el mismo diagnóstico. ¿Es un hospital en Buenos Aires a donde lo llevaron o un sanatorio? No, no, al Hospital Garrahan. Al Garrahan directamente. Al Garrahan directamente, después, donde no hay estudios ahí, por ejemplo, que son también, como es genética la enfermedad, laboratorios, ahí ya no hicimos laboratorio en el italiano, porque tenemos una obra social, la cual se pudo hacer esos estudios, y en la cual ellos están tratando de ver qué genes, eso es lo que ellos nos dijeron ahora, para ver, entonces, poder encarar exactamente si tenemos que llevarlo acá nomás a España, o a Orlando. A Orlando, escúchame, ¿y la obra social te va a cubrir el tratamiento si es afuera del país? Mira, todavía no quisimos ni preguntar, porque solo cuando empezamos con el tema de Buenos Aires, hubo muchas cosas, viste, que fueron al principio como que golpear, abrir una bolsa con fuerza. Todavía nosotros viajamos, y creo que después del miércoles recién está en el reintegro de mi pasaje, porque solo cubra el del nene, que es un seguro, y el mío. Y yo, en el cuadro este que estoy, imagínate, con el bolso, el nene, tuve de las 4 de la mañana un día hasta las 4 de la tarde, que si no hubiese ido mi esposo, no sé cómo hubiese hecho, porque es cansador, es agotante. Qué difícil, qué difícil todo, Alicia. Realmente, aparte, te cambia la vida. Exactamente. La vida de ustedes a partir de esta noticia, y pensar permanentemente en el chico, en cómo puede estar mañana, porque acá realmente no podés saber qué puede pasar mañana. Ustedes seguramente quieren hacer algo ya. Exacto. Si es por nosotros, le decíamos a los médicos, lo poco que tenemos, vender, irnos a donde sea, ¿no? O donde están nuestras posibilidades de hacer algo, y ellos nos decían, pero tenemos que ir paso a paso. Sé que nos lleva por ahí la desesperanza, ¿no? Pero, el desespero, pero ellos nos decían, no, tenemos que primeramente hacer todo este paso, para luego hacer un laboratorio genético, que ese ya sale algo de 33.000 pesos, no había dicho, que ahí se va a volver a hablar con la obra social, ¿no? Yo creería que la obra social no iría a cubrir, o quizá no la totalidad, pero, bueno, más allá de todo el golpe, es todo dinero. Moverse con él, llevarlo, porque hubo 15 días que se tuvo que hacer un chetequeo completo, ahora los médicos están encima, porque no saben, ya te digo, el tiempo ni el momento que él pueda, qué sé yo, perder la audición, perder el habla, la, ¿viste? Eso, nada, nada, nada de eso pasó ahora, por ahora. Desde que comenzó la, la cosa, hasta ahora, solo hay una mínima diviación en un piecito, que por la, hace más o menos una semana atrás, caminando, se golpeó el ojito, es lo que más o menos ellos vieron allá en, en, en el hospital de niños, pero dejaron ahí pendiente, como quizá por ahí no me quieran decir ya de golpe, pero yo me di cuenta que ellos notaron, y, y bueno, fue lo que me dijeron. Pero bueno, eh, por eso por ahí está nuestro desespero de, de hacer todo lo que está a nuestro alcance lo más pronto posible. Trabajás vos, trabaja tu marido, eh, pero, pero, por supuesto, están organizando incluso la familia, y vi por acá una gran venta de pollos, el sábado 10 de junio, eh, 150 pesos para que la gente pueda, pueda encargarlos, eh, 154-223-361, ¿está bien? Sí, sí, está bien. 154-223-361, incluso este teléfono también, por si, por si quieren comunicarse para, para alguna ayuda, alguna, alguna experiencia de algo parecido que las pueda, o las pueda ayudar también, estaba pensando. Sí, es verdad. ¿Eh? Alguna familia, alguien que pueda haber pasado por algo, por algo similar, y que pueda ayudarlos, va a ser bienvenido. Sí. Me llama la atención que, bueno, ya un pronóstico tienen en cuanto a que, eh, el tratamiento sería en Europa, no en Estados Unidos, ni en Cuba, sería en Europa, en los países que me decís, es España, o también en Holanda. Así que, esos contactos, ¿cuándo los van a hacer, Alicia? Y, mirá, eh, por ejemplo, ahora nosotros tenemos que volver con algunos estudios, en, en junio, lo verá el hospital de niños, acá, los especialistas de acá, y todavía debemos esperar hasta agosto, porque hay un nuevo estudio que se le van a hacer ahí en el Garrahan, que se midieron turno, y ellos lo van a volver a evaluar, y entre todas esas dos, es hacer la, el análisis genético este, que nos hablaron ya de este monto. Así que yo calculo que hasta octubre, más o menos, nosotros estamos acá esperando todos esos resultados. Si es que anteriormente los médicos por ahí no les surge, bueno, desde ya tenemos que viajar, pero yo creo que, por lo que nos han dicho, tenemos que esperar todavía. Y es por eso es ganar el tiempo en estos meses, como para juntar lo que más, a propósito, no tenemos ni idea de lo que cuesta un pasaje allí. Así que, bueno. Tiene que hablar de cada pasaje, entre 15.000 y 20.000 pesos, aproximadamente, cada pasaje, pero además de lo otro que sería permanecer, cuánto tiempo es lo que no podés saber ahora. Bueno, vamos a estar en contacto, por supuesto, vamos a ayudar en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Para que ustedes... ¿Tenés más hijos? Tengo dos hijos más, sí. ¿De qué edades? Una chica de 20, un nene de 8 y el pequeño, yo sí, el de una niña. Uy, mira vos. Sí, él es el más. 20 años, 8 y después vino él. Sí, después vino él. Pequeño. Bueno, ojalá que tengamos buena reacción de la gente. Ustedes seguramente vas a tener que procurar estar en los medios para que se te ayude, pero la gente cuando se trata de este tipo de cosas es solidaria y generosa. Así que seguramente lo vas a comprobar. Sí, 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 ya se han acercado mucho, gracias a Dios, en familias, amigos, estamos muy agradecidos, más allá de lo que puedan ayudar, la contención, el apoyo, el abrazo, una fuerza, ayuda mucho más allá, ¿no? Que es necesario también, obvio, el dinero, ¿no? Que se necesita, pero más allá nosotros nos levantamos después de escuchar, ¿no? Que no estamos solos en esta batalla, verdaderamente lo más que nos ayuda es la fortaleza de cada uno, de cada palabra, de cada mensaje, así que yo le agradezco, agradezco por tu espacio. Por favor. Ya no te conozco personalmente, pero que Dios te bendiga, recompensa a cada uno que nos está ayudando desde ya. Un beso, Alicia. Un beso para vos también. Ojalá que todos podamos hacer algo por Josiel Vallejos. Un año y siete meses. Saludos, saludos. Bueno, gracias, chao, chao. Alicia Fernández, que es la mamá de Josiel, que padece esta enfermedad, lo que decíamos, leucoencefalopatía evanescente, pero todavía necesita hacerse muchos estudios en Buenos Aires y por eso se está realizando esta campaña. Ya se han puesto en venta una venta de pollos, como les decíamos, que se realiza hasta el día 10 de junio, el día, propiamente el sábado 10 de junio, pollos a la parrilla con ensalada a 150 pesos y el teléfono para que lo agenden en 154-223-361.